¿Cómo están gente? Estamos en un nuevo video para el canal Este es de Disney y Pixar Rush Aventure Vamos a jugar esta demo que está en PC y también para Xbox Live Está gratis esta demo, es una demo muy cortita Lo que sí está en inglés chicos y perdón por no entender mucho inglés Pero aún así quiero mostrar este juego Chicos, este juego está en la tienda de Microsoft Store de Windows 10 No sé si estará para Windows 8 De todas maneras recuerden tener una cuenta Hotmail para poder jugar este juego Y descargarlo desde la Microsoft Store Y bueno, los que tienen Xbox también Vamos a jugar esta demo chicos Le tuve que bajar harto el audio porque está muy muy fuerte ¿Ya? Ok Yo ahora lo estoy jugando en PC chicos ¿Ya? Es una demo muy cortita así que vamos Para acá Vamos a crear nuestro personaje chicos ¿Ya? Lo voy a hacer idéntico a mí O lo más parecido a mí, mejor dicho Esto era el pelo ¿cierto? Sí, 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 sí Ah no, los ojos, los ojos, yo tengo el ojo verde Para los que no se han dado cuenta Yo tengo el pelo así, un poquito crepito Castaño oscuro yo soy Sí, ahí estoy bien Perfecto Y sí, uso lentes Tengo como balado en realidad Esto No lo uso verde pero En realidad lo uso negro Estamos bien A ver, vestimenta Como estamos en invierno ahora en Chile Sí, pone la manga larga Yo me he visto de negro chicos Ya Pantalones Está bien No Pantalones así Y negro Bueno, básicamente es como yo Pero En Vestir niño Y en Disney y Pixar Bueno Vamos Let's go Ok Ojo Tuve que sacar la música Porque tiene derecho de autor Ya No, vamos solo Ok Soy Tommy ¿Te gusta Toy Story? Bueno, déjame decirte If you do You're going to love this place Let's play some Toy Story Pretend I'm always Sheriff Woody And you can be your own toy Now picture this We're at Sunnyside Daycare And Bonnie's real excited Because her grandma's coming for a visit Bonnie wants to show her That she's been taking good care Of the family toy granny gave her Mr. Pricklepants But Mr. Pricklepants The hut of Bonnie's backpack Which means We got to get him out of Sunnyside And into the car Before Bonnie and her mom Leave for the airport To pick up grandma Well, here is Woody With the name of the baby We need a plan To get you over that gate Oh Well Perhaps if we procured a battery You're a genius Ya Voy a hablar ahora De chicos Tengo básicamente El niño Ay, se me olvidó Cuánto se llama Recuerda la sencillez No me importa Chicos Bueno, el niño Está contando Las historias Del erizo Ya Que no me acuerdo Cómo se llama Ya Entonces yo Tengo que llevar A Woody Y a ese erizo Siendo este robot Tan hermoso Tengo que tirarle la pila Al erizo Para que lo hagamos Desde acá O algo Sin timbillo Bien Yo ya jugué Este demo Chicos Y sé exactamente Lo que tenemos que hacer Bueno, tenemos que ir avanzando Chicos Ir Tomando la mayor La mayor cantidad posible De monedas Ya Ojo Para moverme W A S D W para adelante S para atrás La A Hacia la izquierda Y D para derecha Para saltar Con la barra espacedora Y para ir manejando La cámara El mouse Depende Donde lo muevas Mejorar la sensibilidad del mouse Mejorar la sensibilidad del mouse Desde el juego Oh, bueno Parece que Tendremos que subir Llegar la sensibilidad del mouse Eso Oh, come on Tenemos que ir al auto ¡Bonnie está cerrando! ¡Llegar la sensibilidad del mouse! ¡Que lindo el tren! ¡Llegar la sensibilidad del mouse! ¿Qué bonito ¿Qué bonito ¿Qué bonito Encuentra las baterías y salva al Hedgehog, ¿me entiendes? La batería creo que está por acá. Voy a abrir esto, ¿verdad? Tiene que haber una solución aquí en algún lugar. ¿Cómo me voy a agachar? El Mr. Pricklepants necesita nuestra ayuda. ¿Cómo me voy a agachar? Bueno, se para ahí no más. Cuidado. Bien. Chicos, no hay mucho que trajo. Woody lo que dice es lo que tengo que hacer, básicamente. Yo siendo el robot. Aquí agarro con el mouse. Y clic de nuevo para tirarse la pila al elizo. Para que abra esta puertita. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Estoy justo aquí, hermano! Y nos vamos. ¡Suscríbete! Estás tan cerca. Tengo tres palabras. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tenemos que tener cuidado, chicos, de no caernos si no perdemos. Bien. Esto... Aquí hay que tener bastante cuidado. ¡El elizo se cayó hoy yo también! Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Casi me caigo! ¡Que Woody no salía de encima! ¡Para la forma! ¡Hasta más! ¡Para la forma! ¡Para la forma de que te fly es ahí! ¡Mamá! ¡Para la forma de que se pueda! Es la forma de que te la goto. ¡Para la forma de que te pierdas! ¡Sí! ¡Garry! Disculpen chicos, que como ustedes saben, no soy muy fanático de... ...de Disney. Ok, esto era... Si no me acuerdo, tenemos que ir al... ...al subir y bajar. Woody tiene que subirse... ...para yo poder... ...avanzar hasta el otro lado. El plan es simple. Aquí no sé cómo va a ser... ...ah, ya. Solamente tengo que ir hacia arriba. Bueno. Vamos por acá chicos. Mira, gráficamente está hermoso el juego. Está muy bueno, está muy entretenido también. Ok. Le pido el erizo. Abre la puerta. Tenemos que ir a esta silla. Ok. Abrimos el ducto este. Y salimos por acá. ¡Qué tiende por acá! Le dijo... Bueno, como todo lo del erizo. ¡Vas a ver! Bueno, como todos los de erizo. De ahí vamos. ¡Qué buena! Lo vamos manejando. Que se fue rápido O, esta bueno el juego chicos Ay no se vibraria, no importa Esta muy muy bueno el juego y muy buena la gráfica también del juego Yo no se de juzgar gráficas, pero, hay que decirlo, esta hermoso Porque un juego no es bueno porque tiene buena gracia, porque tiene buena historia. Lamentablemente, chicos, acabo de chocar, no entiendo mucho. De hecho, no entiendo la historia, pero básicamente se denuncia. Si, básicamente lo estoy comprando diciendo, pero no importa. Igual compren en el punto. Woody me está chocando. Me suele bastante estar chocando. Tampoco. Bueno, tengo que llegar primero en realidad. Por ahora, por si ahora saltamos con el auto, chicos. Por si acaso. Me acabo de dar cuenta. No sé si tengo que estar atrasando, ¿no? Bien, chicos. Hasta aquí no va la demo. Dura solamente. Ahora, ¿qué hacemos? 10, casi 11 minutos. Así que, chicos. Espero que les haya gustado. Next stop, the airport. Eh, el próximo atras. 10 por. Departamento, ¿no? Ay, perdón, chicos. Tengo mal inglés. 10 por. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No importa. Chicos. Si les gusto este video, dale un me gusta. Si no te gusto, no hagas nada. Suscribanse a mi canal. No olvides que les gusta este tipo de videos. Sin nada más que decir ni nada más, chicos. Espero que vuelva a mostrar un videojuego así. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque voy a estar muy pendiente de la Microsoft Store. También. Para traerles juegos gratuitos para que ustedes lo puedan jugar. Muchas gracias. Buenas noches. 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 Buenas noches.